Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Mundo de Patitas. Hoy vamos a hablar sobre los perros más inteligentes del mundo, y los perros más desobedientes. Los perros son conocidos por su lealtad y compañerismo, pero algunas razas destacan por su agudeza mental y capacidad para aprender. Así que prepárense para descubrir las 10 razas de perro más inteligentes. Entonces, comenzamos nuestra lista con el Border Collie. Esta raza es famosa por su inteligencia y habilidades de pastoreo. Son extremadamente trabajadores, ágiles y tienen una capacidad de aprendizaje excepcional. Los Border Collies necesitan estimulación mental y física para mantenerse felices. En el segundo lugar, tenemos al Pudú. Esta raza es conocida por ser muy inteligente y adaptable. Son fáciles de entrenar y tienen una gran capacidad para aprender trucos y comandos nuevos. Los Puddles vienen en tres tamaños. Estándar, miniatura y juguete. En el tercer lugar, encontramos al Pastor Alemán. Estos perros son increíblemente inteligentes y versátiles. Son comúnmente utilizados en roles de aplicación de la ley y como perros de servicio debido a su inteligencia, lealtad y capacidad de entrenamiento. El Golden Retriever ocupa el cuarto lugar en nuestra lista. Son conocidos por su amabilidad, paciencia y, por supuesto, su inteligencia. Los Golden Retrievers son excelentes perros de familia y también se destacan en actividades como la búsqueda y rescate. En el quinto lugar, tenemos al Doberman Pinscher. Esta raza es poderosa, elegante y muy inteligente. Son leales a sus dueños y tienen una naturaleza protectora. Los Dobermans son perros guardianes confiables y también se desempeñan bien en deportes caninos como el Agility. El Shetland Chicago ocupa el sexto lugar en nuestra lista. Estos perros son conocidos por su inteligencia, agilidad y lealtad. A menudo son comparados con los Coyies en miniatura y son excelentes compañeros para familias activas. En el séptimo lugar, encontramos al Labrador Retriever. Son una de las razas más populares del mundo debido a su amabilidad, paciencia y, por supuesto, inteligencia. Los Labradores son altamente adaptables y se destacan en una variedad de roles, desde perros de servicio hasta compañeros de casa. El Papillón ocupa el octavo lugar en nuestra lista. A pesar de su pequeño tamaño, estos perros son increíblemente inteligentes y enérgicos. Son conocidos por sus orejas distintivas en forma de mariposa y su naturaleza alerta y amigable. En el noveno lugar, tenemos al Rottweiler. Estos perros son poderosos, valientes y muy inteligentes. Son excelentes perros de guardia y protección, pero también pueden ser compañeros leales y amorosos en el hogar con el entrenamiento adecuado. Por último, pero no menos importante, tenemos al Australian Cattle Dog o perro pastor australiano. Esta raza es conocida por su inteligencia, tenacidad y energía. Son excelentes pastores y trabajadores, y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse felices. Y ahí lo tienen, amigos. Estas son las 10 razas de perro más inteligentes del mundo. Recuerden que la inteligencia de un perro puede variar individualmente, pero estas razas son conocidas por su agudeza mental y capacidad de aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre las 10 razas de perro más desobedientes. Todos sabemos que nuestros amigos peludos pueden ser un poco traviesos a veces, pero estas razas se destacan por su ingenio y su capacidad para hacer exactamente lo contrario de lo que se les pide. Comenzamos nuestra lista con el Basset Hound. Esta raza puede ser encantadora con sus ojos tristes, pero su naturaleza terca puede hacer que el entrenamiento sea un desafío. Son conocidos por seguir su nariz en lugar de obedecer órdenes. En segundo lugar, tenemos al Bulldog. Aunque son dulces y leales, también son famosos por su testarudez. Los Bulldogs pueden ser bastante obstinados cuando se trata de aprender nuevos comandos. El Datsund ocupa el tercer lugar en nuestra lista. Estos perros de patas cortas y cuerpo largo tienen una personalidad fuerte y a menudo tienen su propia agenda. Su terquedad puede hacer que el entrenamiento sea todo un desafío. En el cuarto lugar, encontramos al Cha Chao. Estos perros majestuosos son independientes y pueden ser bastante testarudos. Les gusta hacer las cosas a su manera y pueden resistirse a seguir órdenes. El Basenji ocupa el quinto lugar en nuestra lista. Esta raza, conocida como el perro sin ladrido, es inteligente pero también muy independiente. Pueden ser difíciles de entrenar debido a su naturaleza obstinada. El Beagle ocupa el sexto lugar en nuestra lista. Son curiosos y energéticos, lo que puede llevarlos a seguir su nariz en lugar de prestar atención a las órdenes. Su instinto de caza puede dificultar el entrenamiento. En el séptimo lugar, tenemos al Shiba Inu. Esta raza japonesa es conocida por su inteligencia y personalidad fuerte. Son muy independientes y pueden ser difíciles de entrenar si no se establece una relación de respeto mutuo. El Jack Russell Terrier ocupa el octavo lugar en nuestra lista. Estos perros son valientes y enérgicos, pero también pueden ser tercos y obstinados. Les encanta perseguir presas y pueden ser difíciles de controlar cuando están excitados. En el noveno lugar, tenemos al Afghan Han. Esta raza es elegante y distinguida, pero también puede ser independiente y testaruda. Pueden tener una mentalidad propia y requerir un entrenamiento firme pero paciente. Por último, pero no menos importante, tenemos al Saverian Husky. Estos hermosos perros son conocidos por su energía y su espíritu libre. Pueden ser desafiantes de entrenar debido a su fuerte instinto de caza y su naturaleza independiente. Y ahí lo tienen, amigos. Estas son las 10 razas de perro más desobedientes. Recuerden que, aunque estas razas pueden ser difíciles de entrenar, con paciencia, consistencia y mucho amor, pueden convertirse en maravillosos compañeros. Si disfrutaron este video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido y dejarnos un comentario con sus pensamientos. Hasta la próxima.